CREED EN SUS PROFETAS Martes 24 de Octubre 2023 Proverbios 21 Como una corriente de agua es el corazón del Rey en la mano del Señor, quien lo conduce a todo lo que quiere. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor es el que examina los corazones. Practicar la justicia y el derecho es más aceptable al Señor que el sacrificio. Pecados son la altivez de ojos y el orgullo del corazón, la lámpara de los impíos. Los proyectos del diligente resultarán en abundancia, pero todo apresurado va a parar en la escasez. Acumular tesoros mediante la lengua de engaño es vanidad fugaz de los impíos. La rapiña de los impíos los arrastrará por cuanto rehúsan hacer justicia. El camino del hombre es torcido y extraño, pero la conducta del impío es recta. Mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer rencillosa. El alma del impío desea el mal. Su prójimo no haya gracia ante sus ojos. Cuando el burlador es castigado, el ingenuo se hace sabio, y cuando el sabio es instruido adquiere conocimiento. El justo observa la casa del impío, cómo los impíos son arruinados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre también clamará, y no se le responderá. El regalo en secreto calma la ira, y el obsequio a escondidas el fuerte furor. Le es alegría al justo practicar el derecho, pero a los que practican la iniquidad les es un terror. El hombre que se desvía del camino del entendimiento irá a parar en la compañía de los muertos. El que ama los placeres se empobrecerá. El que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. El impío es el rescate por el gusto, y el traicionero por los rectos. Mejor es vivir en una tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la morada del sabio. Pero el hombre necio lo disipará. El que sigue la justicia y la bondad hallará vida, justicia y honra. El sabio conquista la ciudad de los poderosos y derriba la fuerza en que ella ha confiado. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Escarnecedor es el nombre del arrogante y altivo, del que actúa con saña arrogante. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. Hay quien todo el día codicia y codicia, pero el justo da y no escatima. El sacrificio que ofrecen los impíos es una abominación, cuanto más cuando lo ofrece con perversa intención. El testigo mentiroso perecerá, pero el hombre que sabe escuchar siempre podrá hablar. El hombre impío se muestra descarado, pero el recto pone en orden sus caminos. No hay sabiduría ni entendimiento, ni consejo contra el Señor. El caballo es alistado para el día de la batalla, pero del Señor proviene la victoria. El conflicto de los siglos. Capítulo 34. El misterio de la inmortalidad. Muchos a quienes subleva la doctrina de los tormentos eternos se lanzan al error opuesto. Ven que las santas escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión. Y no pueden creer que haya de entregar sus criaturas a las llamas de un infierno eterno. Pero como creen que el alma es de por sí inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. Muchos son los que consideran las amenazas de la Biblia como destinadas tan solo a amedrentar a los hombres para que obedezcan y no como debiendo cumplirse literalmente. Así el pecador puede vivir en placeres egoístas, sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él, y esperar sin embargo que será recibido finalmente en su gracia. Semejante doctrina que así especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. Para muestra de cómo los que creen en la salvación universal tuercen el sentido de las escrituras, para sostener sus dogmas deleterios para las almas, basta citar sus propias declaraciones. En los funerales de un joven irreligioso, muerto instantáneamente en una desgracia, un ministro universalista escogió por texto de su discurso las siguientes palabras que se refieren a David. Ya estaba consolado acerca de Amnón que era muerto, segundo de Samuel 13, 39. A menudo me preguntan, dijo el orador, ¿cuál será la suerte de los que mueren en el pecado? Tal vez en estado de embriaguez, o que mueren sin haber lavado sus vestiduras de las manchas ensangrentadas de acrimen, o como este joven, sin haber hecho profesión religiosa, ni tenido experiencia alguna en asuntos de religión. Nos contentamos con citar las sagradas escrituras, la contestación que nos dan al respecto, ha de resolver tan tremendo problema. Amnón era pecador en extremo, era impenitente, se embriagó y fue muerto en ese estado. David era profeta de Dios, debía saber si Amnón se encontraba bien o mal en el otro mundo. ¿Cuáles fueron las expresiones de su corazón? El rey David deseó ver a Absalón, porque estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. ¿Y qué debemos deducir de estas palabras? ¿No es acaso que los sufrimientos sin fin no forman parte de su creencia religiosa? Así lo entendemos nosotros, y aquí encontramos un argumento triunfante en apoyo de la hipótesis más agradable, más luminosa y más benévola de la pureza y de la paz finales y universales. Se había consolado de la muerte de su hijo. ¿Y por qué? Porque podía con su ojo de profeta echar una mirada hacia el glorioso estado, ver a su hijo muy alejado de todas las tentaciones, libertado y purificado de la esclavitud y corrupciones del pecado, y después de haber sido suficientemente santificado e iluminado, admitido a la asamblea de espíritus superiores y dichosos. Su solo consuelo consistía en que su hijo amado, el ser recogido del presente estado de pecado y padecimiento, había ido a donde el soplo sublime del Espíritu Santo sería derramado sobre su alma oscurecida, a donde su espíritu se desarrollaría con la sabiduría del cielo y con los dulces transportes del amor eterno, a fin de ser así preparado para gozar con una naturaleza santificada del descanso y de las glorias de la herencia eterna. Con esto queremos dar a entender que creemos que la salvación del cielo no depende en nada de lo que podamos hacer en esta vida, ni de un cambio actual de corazón, ni de una creencia actual, ni de una profesión de fe religiosa. Así es como ese profeso ministro de Cristo reitera la mentira ya dicha por la serpiente en Edén. De seguro que no moriréis. En el día en que comieréis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Afirma que los más viles pecadores, el homicida, el ladrón y el adúltero, serán preparados después de la muerte para gozar de la eterna bienaventuranza. ¿Y de dónde saca sus conclusiones ese falseador de las sagradas escrituras? De una simple frase que expresa la sumisión de David a la dispensación de la providencia. Su alma deseó ver a Absalón porque estaba consolado acerca de Amnón que era muerto. Al mitigarse con el andar del tiempo, la acrimonía de su aflicción, sus pensamientos se volvieron del hijo muerto al hijo vivo que se había desterrado voluntariamente por temor al justo castigo de su crimen. Y esto es una evidencia de que el incestuoso y ebrio Amnón fue al morir llevado inmediatamente a la morada de los bienaventurados, para ser purificado y preparado allí para la sociedad de los ángeles inmaculados. Fábula amena, por cierto, muy apropiada para satisfacer el corazón carnal. Es la doctrina del mismo Satanás y produce el efecto que él desea. ¿Es entonces de extrañar que con tales enseñanzas la iniquidad abunde? La conducta de este falso maestro ilustra la de otros muchos. Desprenden de sus contextos unas cuantas palabras de las sagradas escrituras, por más que en muchos casos aquellos encierren un significado contrario al que se les presta. Y esos pasajes así aislados se tuercen y se emplean para probar doctrinas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. El pasaje citado para probar que el borracho Amnón está en el cielo no pasa de ser una mera conjetura, a la que contradice terminantemente la declaración llana y positiva de las sagradas escrituras de que los dados a la embriaguez no poseerán el reino de Dios. Primera a Corintios 6.10. Y así es como los que dudan, los incrédulos y los escépticos convierten la verdad en mentira, y con tales ofismas se engaña a muchos y se los arrulla en la cuna de una seguridad carnal.